¿Cómo están? Buenas tardes. Esta es una continuación del vídeo número uno que le subí ayer a YouTube y que problematizaba la cuestión de la industrialización sustitutiva y, bueno, la llegada del neoliberalismo y todo lo que eso implicó. Nosotros lo que vamos a trabajar en esta actividad número cuatro que tienen que hacer de manera grupal y que ya están los textos y los videos y también las consignas necesarias para realizarla, es abordar la problemática del neoliberalismo y, sobre todo, la problemática del neoliberalismo en lo que tiene que ver a la nueva configuración de la estructura social y también a los cambios en el patrón del modelo económico y también en el patrón del modelo estatal. Pero, fundamentalmente, lo que estudia Maristeles Bampa, que es el texto que tiene que leer la autora del libro La sociedad excluyente, es los cambios en la estructura social que se dan a partir del desarrollo de las políticas neoliberales, bueno, desencadenadas ya de manera masiva a partir del último golpe de Estado, ¿sí? Lo que planteamos básicamente con Maristeles Bampa es el surgimiento de un nuevo patrón o de una nueva matriz social, ¿sí? Que se refleja tanto en la economía como en el Estado que inaugura, de alguna manera, un nuevo proceso, un nuevo patrón de desigualdad social, ¿sí? Si hasta ese momento el ICI permitía la posibilidad a los sectores populares del ascenso social o, por lo menos, a los hijos de los sectores populares El ascenso social como posibilidad colectiva va a cercenarse fuertemente a partir de la dictadura ¿Esto por qué? Bueno, porque el hecho fundacional del golpe de Estado es una redistribución regresiva muy fuerte del ingreso, ¿sí? Y si bien esto inicia con la dictadura militar va a ser un continuo a través de los 25 años de neoliberalismo que se implementan a partir del 76 y que terminan con esa crisis del 2001 Uno de los conceptos fundamentales para entender esta redistribución del ingreso es lo que Maristeles Bampa le llama la ruptura del empate social Esto es, si hasta 1970 la sociedad argentina era una de las más integradas e igualitarias de toda América Latina Esta expectativa colectiva se fractura a partir de la implementación de las políticas neoliberales Y, por supuesto, estas políticas neoliberales se implementan a partir del terrorismo de Estado que libra adelante la dictadura militar Esto lleva a una ruptura del empate social Empate social en el sentido que para Esbampa la renta está dividida de manera relativamente equitativa entre los dos sectores más importantes de la sociedad Los empresarios y los trabajadores Cada uno se apodera o tiene en su poder más o menos un 50% de la renta nacional del PBI Esto, de alguna manera, empieza a desnivelarse o a desempatarse, podríamos decir, a partir de la década del 70 Por supuesto, en contra de las condiciones de vida de los sectores populares Las pirámides que también se las he subido a la plataforma son estas, ¿no? Una pirámide de estratificación permite organizar gráficamente las diferencias entre los distintos sectores y clases sociales Esto tomando algunos indicadores básicos como puede ser la encuesta permanente de hogares Pero, sobre todo, la cuestión del ingreso, ¿no? Esta es una información que yo saco del libro de Artemio López y que se llama, curiosamente, la declinación de la clase media argentina Entonces, parte de la tarea que ustedes van a tener que hacer es realizar un análisis de estas pirámides y ver qué información importante pueden extraer de ellas Lo que dicen las pirámides, los que nos cuentan las pirámides es básicamente cómo está conformada una sociedad es decir, cuál es su morofología y también cómo es su dinámica es decir, cómo son sus cambios a lo largo del tiempo En este caso, el neoliberalismo generó cambios muy profundos y en un plazo relativamente corto cuando hablamos de estructura social porque en menos de un cuarto de siglo tenemos otra sociedad muy distinta Para entender esto, tenemos que hablar de dos procesos concomitantes Por un lado, lo que el neoliberalismo produce, según Esbampa es una profundización de las asimetrías entre las distintas provincias y regiones Algo que ya existía previo a la implementación del neoliberalismo pero con el retiro del Estado con la financiarización de los procesos económicos esta tendencia se va a profundizar aún más y va a generar tres áreas bastante delimitadas Por un lado, un área central donde se concentran las inversiones y la capacidad de las grandes empresas Por otro lado, un área periférica que son provincias que están vinculadas a la extracción de determinados bueno, materias primas o materiales no renovables como petróleo, minería y por último, un área periférica con provincias muy rezagadas donde ni siquiera llegan inversiones de ningún tipo y que en muchos casos organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional van a declarar como regiones inviables inviables, es decir, fuera de toda posibilidad de progreso Paralelo a esto para entender también el modelo del neoliberalismo es necesario entender lo que ocurre a partir del golpe de Estado se reemplace ese proceso de la industrialización sustitutiva que como yo les conté en el video anterior ya tenía algunos problemas no obstante, la dictadura va a ser la que le dé el golpe de gracia y va a terminar primero de destruir todas las instituciones vinculadas a ese modelo de la sustitución de importaciones pero por otro lado al abrir, hacer una apertura económica de la economía lo que va a permitir es el ingreso de un montón de mercancías y productos que van a asumir a la industria nacional por su falta de competitividad a nivel mundial en una crisis casi terminal lo que tenemos durante la dictadura es un aumento del desempleo a causa de un proceso de desindustrialización que empieza a generarse a partir de estas políticas otra cuestión que vamos a ver es un retroceso de la actividad productiva hacia el campo sobre todo por parte de los grandes conglomerados nacionales que van a reprimarizar su actividad es decir, si antes invertían fuertemente en industria van a liquidar esos activos y van a volver a invertir en la producción agropecuaria y por último también un proceso de extranjerización de la industria es decir, cada vez va a ser más notorio y predominante la presencia de los capitales internacionales en nuestro país perdón algunos elementos de este modelo son por un lado el endeudamiento externo que es algo constante, continuo dentro del proceso de la valorización financiera por otro lado un proceso de reforma del Estado que va a permitir justamente esta desregulación de la economía y esta apertura de los flujos comerciales al exterior concomitantemente a que el Estado se va a desentender de la prestación de algunos servicios básicos y también va a privatizar en función de esto todo el patrimonio que había adquirido durante las décadas anteriores es decir, la privatización de las empresas públicas y por último un proceso de pauperización de las condiciones de vida de los sectores trabajadores asociado a nuevas políticas de flexibilización laboral pero también asociado a la pérdida de la capacidad productiva de nuestro país y por lo tanto a la pérdida del empleo sobre todo del empleo industrial van a ver que hay dos conceptos fundamentales para Maristeles Bampa que explican el porqué de estos procesos por un lado un proceso de descolectivización que tiene que ver con la capacidad de resistencia de los trabajadores que va a ir siendo desde la dictadura en adelante a través de la represión de la persecución a los dirigentes sindicales a las bases sindicales va a llevar a un proceso creciente de pérdida de capacidad de representación de los sindicatos y también eso por eso se entiende en algunos casos la relativa complicidad de algunos sindicatos que participan de las privatizaciones y del modelo de la reforma de la valorización financiera y de la reforma del Estado durante sobre todo el menemismo es un sindicalismo que ha perdido su capacidad de movilización y su capacidad de lucha y por otro lado un proceso de desinstitucionalización que tiene que ver justamente con este quiebre de las expectativas compartidas y de cierto patrón de equidad social que garantizaba el Estado de bienestar y la industrialización sustitutiva bueno la consecuencia corolario de todo esto es un proceso de segregación y de empobrecimiento del tejido urbano y sobre todo de los trabajadores y las clases medias que va a ser muy notorio sobre todo en las grandes ciudades por un lado un proceso de gentrificación o lo que se llama formación de countries en las periferias de las grandes ciudades por ejemplo acá tenemos uno de los más importantes Nordelta en el norte de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto una de las villas más pobres de la ciudad que es la Villa 1114 ¿no? también podríamos hablar de la Villa 31 o de muchas otras villas del conurbano que hablan de este proceso de desinversión en las políticas de vivienda y de paulatino alejamiento del Estado respecto a los procesos de urbanización ¿no? y lo que vemos es un espacio social altamente segregado separado por muros ¿sí? este fuertemente yo no diría polarizado pero sí esto ¿no? asimétrico y segregado ¿no? donde hay espacios de bienestar confort y seguridad y por el otro lado espacios abandonados totalmente bueno a la desidia total del Estado en este contexto es que Maristel les van a hablar de sus famosas ciudadanías ¿no? lo que hace la desarticulación del Estado de bienestar es reemplazar una ciudadanía de carácter universal donde los servicios básicos del Estado estaban garantizados para todos los sectores sociales altos medios y populares a un proceso de autorregulación de cada clase social y cuando hablamos de autorregulación nos referimos a que cada clase social va a poder acceder a determinados recursos en función de su capacidad adquisitiva es decir un proceso de mercantilización creciente del acceso a servicios básicos esto por supuesto lo que genera es por un lado clases sociales que están integradas al mercado integradas al consumo integradas a la posibilidad del acceso a servicios y por otro lado sectores sociales que quedan totalmente alejados de esa posibilidad en algunos casos se tienen que conformar con servicios cada vez más deficientes prestados por el Estado y en algunos casos ni siquiera eso frente a esto tenemos la fragmentación de la ciudadanía y la aparición de tres nuevas ciudadanías que representan a cada uno de los sectores sociales más importantes por un lado las clases altas o la ciudadanía propietaria las clases medias medias y medias bajas podríamos decir también asociadas a la ciudadanía de los consumidores y por último más nos interesa a nosotros el ciudadano asistencial participativo que son aquellos que han quedado excluidos en el marco de esta nueva sociedad excluyente o modernización excluyente estos son realmente los perjudicados por las políticas neoliberales y la crisis social frente a estos sectores el Estado va a tener dos estrategias por un lado la estrategia de apelar a la autoorganización de estos sectores con el fin de contener los estallidos sociales y por el otro lado a la implementación de políticas de corte focalizado conocidas como renta de inserción mínima con las que el Estado trata de amortiguar de alguna manera los efectos más duros de la crisis social así que bueno cuando hablamos de rentas mínimas hablamos de una política que tiene sus orígenes en los procesos neoliberales y si bien ha tenido una continuidad a lo largo del tiempo sobre todo durante los gobiernos kirchneristas lo cierto es que ya estas políticas de ingreso empiezan con la crisis social del 2001 bueno y una imagen un humor gráfico final de aquí para pensar esta idea de cómo durante todo el proceso neoliberal que abarca el golpe de Estado y la crisis del 2001 lo que vemos es un proceso de fragmentación de pauperización social sobre todo de algunos sectores de concentración escandalosa de los ingresos de desatención del Estado a ciertas cuestiones que hacen a servicios básicos mínimos de una caída sistemática en las condiciones sociales de vivienda de hábitat de estas personas y por supuesto esto inaugura una nueva etapa de la sociedad argentina que va a ser de alguna manera la que va a abordar el kirchnerismo luego de la crisis del 2001 pero bueno fíjense que es importante saber cómo terminó todo esto con un estallido social sin precedentes y las pirámides lo que permiten es contrastar el antes y el después del neoliberalismo bueno espero que les haya servido y nos estaremos viendo en clases presenciales les mando un saludo grande que estén muy bien y 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